No quiero vivir, no me serás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar No sé suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada de sentir, y así me hace mal, te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor, con bebita que se fractura a mí Acostumbrada a estar tanto en la voz, que por lo menos yo nunca he estado aquí Si dejas bajar, te llamo foca, porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando y enamorada, no me hagas ilusiones para la monta Que se caen alcanza, no verás, que lo que yo te ofrezco es algo institucional Y tú te vas, jugando y enamorada, te regalco de atocha Tengo una historia que no quiero vivir, que siempre será dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Bueno chicos del compite, brincadito, 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 brincadito en esta tarde Desde Nuevo Palmar, que se atenando, señoras y señores, los chicos del compite, Santiago Incomparables, arriba la mano muchachos, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba ese ánimo Desde la primera pareja, hasta la última pareja Bienvenidos a Baila Bonito la Música de Banda San Nicolás Vamos a presentar la música arriba de Quiebradita Ahí para los amigos que nos acompañan hoy Gente linda, mis amigos que están pisteando por allá atrás Salucita, mis amigos Ahí para todos los que hoy Pero nuevo, nuevo, señoras y señores Eso Ya, la próxima semana será la venta, así que, lo más nuevo Música Yo no estoy traigo, mi amor, si no quieras No estoy pasando en la vida si no estás Tengo que estar en el tiempo que se va a hacer Y ya hay un trago que voy a lograr Mi amor, si vivo Proto tienes que volver Y ya hay un trago que estar en la vida si no estás ¡Suscríbete al canal! 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 Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba. Y en el teclado Mi amigo Florenti Es el fabricante Vamos a bailar Bueno, 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 bueno Y como lo bailan los chicos el convite Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la género Que deos envergo Que deos envergo De buen cas con choc Vemos en ver De sus corazones Que el Dionio Se acuerda Alilly Se acuerda Que el sonido La tentativa Siempre se mueve Mucha moción A ver lo que pasa Pasito perro Ahora sí maestro ¿Cómo lo bailan los chicos el convite? I en esto dice Pasito perro Rojo Pasito liso Son son Pasito perro Rojo Pasito liso Son son Pasito perro Rojo No sé tu ilusión, son, son No sé tu perrón, son, ron No sé tu ilusión, son, son ¡Voy, voy! Y el de mi banda ¡San Nicolás! Y nos echamos una Con esta gripa No me quiero bailar, no me quiero mojar Porque ya me pegó la gripa No pito por allá, no pito por acá El catarro no se me quita Me quieren lindar, no me voy a limpar Porque me dejo de mi navita Tenemos dos cuotas que se pongan a más Y yo no quiero perecina Ay, 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 me pegó la gripa El catarro no se me quita Yo quería echar cubitas Pero no puedo traigo pipas Ay, 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 me pegó la gripa El catarro no se me quita Aquí en el cubito Que me traigan una cervecita Mejor un octavito Con dos limones Échale mi barra ¡San Nicolás! No me quiero bailar, no me quiero mojar Porque ya me pegó la gripa No pito por allá, no pito por allá El catarro no se me quita Me quieren lindar, no me voy a dejar Porque me duele mi narita Te digo no, 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 no Yo no quiero perecina Ay, 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 me pegó la gripa El catarro no se me quita Yo quería echar cubitas Pero no puedo traigo pipas Ay, 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 me pegó la gripa El catarro no se me quita Ay, ay, me pegó la gripa Que me traigo una aspirina Una aspirina Y después Una cervecita ¡Salud! ¡Salud! ¡Golpa, Eter! ¡Y eso! No me quiero bailar, no me quiero mojar Porque ya me pegó la gripa No pito por allá, no pito por allá El catarro no se me quita Me quieren lindar, no me voy a dejar Porque me duele mi narita Te digo no, 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 no Yo no quiero perecina Ay, ay, me pegó la gripa El catarro no se me quita Yo quería echar cubitas Pero no puedo traigo pipas Ay, 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 me pegó la gripa El catarro no se me quita Ay, ay, me pegó la gripa Que me traigan una cervecita ¡Una cervecita! ¡Bien frita! Para el calor Para mi compa el payasito Suena, suena mi banda ¡San Nicolás! ¿Y cómo bailan? ¿Cómo bailan los payasitos? ¡Una vertecita, mami! ¡Una vertecita, mami! ¡Una vertecita! ¡Una vertecita, mami! ¡Una vertecita! ¡Una vertecita! ¡Una vertecita! ¡Rico! Y yo lo que quiero ver Es cómo lo baila Mi amiga la payasita ¡Mira nomás! ¡Pero qué curvas! Y yo sin freno ¡Hombre, qué curvas! ¡Mira nomás! De aquí ¡Paya! De allá ¡Puaca! ¡Vámonos! Oye, todo el mundo A disfrutar Y a gozar de todo un poquito Acá fue bueno Con música de banda San Nicolás Oye, ¿cómo es esto? Mis amigos, seguid bailando ¡Vamos! ¡Suele, suena mi banda! ¡San Nicolás! ¡La arrolladora de Guatemala! ¡Seguro! ¡Vamos! Y cómo quieres que te quieran Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has teñido Yo lo que quiero es saber Que es lo que quieres de mí ¡Orgullosa! ¡Egrida y grata! Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero es saber Que es lo que quieres de mí Ya llegaron las coronitas ¡Salud! 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 Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has teñido Yo lo que quiero es saber Que es lo que quieres de mí Hay dos Chiquita Y échale, levanta ¡Sos a tricoladas! Vamos a continuar con más de los temas Para que lo bailen bonito Los chicos del convite Siempre homenaje Al maestro Ronaldo Zul Pero con mi banda ¡Salud! 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 Vamos a ir haciendo en esta noche En esta tarde noche Se fue mi amor Se fue muy lejos Se fue muy lejos La muy grata ¡Qué triste estoy! ¿Dónde estará Mi chiquitita Mi muñequita Mi amorcito Porque se fue Mi gran amor ¿Dónde estará? Ya no vendrá Porque se fue Mi gran amor ¿Dónde estará? Ya no vendrá Porque se fue Mi gran amor Adiós chiquita ¡Uh! En vivo a través de Producciones Pérez Buenas noches Buenas tardes Allá en la media De Cana Paisanos Desde Nuevo Palmar Se fue mi amor Se fue muy lejos Se fue muy lejos La muy grata ¡Qué triste estoy! ¿Dónde estará Mi chiquitita Mi muñequita Mi amorcito Porque se fue ¿Dónde estará? Ya no vendrá Porque se fue Mi gran amor ¿Dónde estará? Ya no vendrá Porque se fue Mi gran amor Chiquitita Oye Oye Adiós mi amor Ya me voy Me voy muy lejos De aquí Amor de pobre Te di Riquezas Querías tú Haz un recuerdo De mí Como recuerdo De ti Amor de pobre Te di Riquezas Querías tú Y los chitos Se convierten Incomparables Santiago Y nos vamos Para Cabricán Para el cerro O allá En las ventanas Adiós mi amor Ya me voy Me voy muy lejos De aquí Todo Quisiste Mi amor Porque pobre Sino yo Hace un recuerdo De mí Como recuerdo De ti Amor Muy pobre Te di Riquezas Querías tú Y que te ha dado Esa mujer Bonitas penas Y más penas Vaya Por favor Oye Oye Que te ha dado esa mujer Que no puedes querer más Ya lo ves que te dejó Olvidarla es lo mejor Esa mujer ya te olvidó Un nuevo amor es lo mejor Un nuevo amor que sepa amar Que sin querer ya no vendrá ¡Ay, chiquitita! ¡Muro de suerte! ¡Y con los chicos de Comite Santiago! ¡Incomparables! 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 ¿Qué te ha dado esa mujer Que no puedes querer más Ya lo ves que te dejó Olvidarla es lo mejor Esa mujer ya te olvidó Un nuevo amor es lo mejor Un nuevo amor que sepa amar Ese querer ya no vendrá ¡Uy! ¡Jalaíto! ¡Y lo coño chica! ¡Uy! 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 ¡Y espivata! San Nicolás A través de los amigos de Producciones Pérez Allá en la Nenebricana Buenas noches Para los paisanos agarren en la Nenebricana Buenas noches Vamos a seguir ahí con música Música al estilo de Banda San Nicolás Gracias a la familia Quien hace posible acá Que nosotros estemos disfrutando con todos ustedes Con la gente linda de Cabricán Y por qué no decirlo Con la gente linda de acá De este lugar Del Nuevo Palmar Yo quisiera ver si tenemos gente Del Nuevo Palmar acá con nosotros Arriba la mano Arriba, arriba, arriba Eso Arriba, arriba, arriba Bienvenidos chicos A padársela muy bien Despuésito de los amigos del compite Pues bueno todos están invitados A ponernos a bailar Y a disfrutar de esta fiesta Bueno y el saludo de Pérez Ahí para Don Rufino también Y para Doña Elida Así que felicidades a toda la familia Vázquez López allá En la Nena Americana también En los diferentes estados En la Nena Americana Para la familia Vázquez López Gracias a ellos Estamos acá con todos ustedes Continuamos maestro Y los chicos El convite San Yaguito Ahí para todas las chicas Que nos acompañan Bienvenida ¿Qué le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tantamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tantamudear La del morio colorado Mi chica Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del morio colorado Bueno San Yaguito Mi pareja El descubrimiento Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del morio colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del morio colorado La del morio colorado Ya parece que le digo Ya parece que le digo La del morio colorado La del morio colorado Me trae todo el morio colorado Me trae todo el día mareado La del morio colorado La del morio colorado No me trae todo el día mareado La del morio colorado 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 Lluvia Lluvia Tus manos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos fríos como la lluvia Que día a día fueron enfriando Y a ti qué deseo hoy mi piel Lluvia Tus manos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Y a ti qué deseo hoy mi piel Lluvia Tus manos fríos como la lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que bota a bota fueron enfriando Lluvia, tus manos rías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia, me arriesgo en mi piel Lluvia Lluvia haciendo en estos temas, por supuesto, para que los chicos del compite sigan bailando, sigan juntando la música de Banda San Nicolás en esta tarde noche ya, así que bienvenidos, desde ya queremos hacerle la cordial invitación, porque la fiesta apenas comienza, así que gran baile social a partir de las 8 de la noche, así que todos invitados a buscar parejitas, señoras y señores, a los que están allá cerca, queremos invitarlos para que se vengan con nosotros, porque la música continúa, ¡Gerozai! Por supuesto, compa Giovanni, así que todos, de allá todos invitados. ¿Y cómo suena la tumba, compa Yaco? Oiga, como dice. Si tú quieres ir a pachanquear, ven conmigo te voy a invitar, con la banda así, vamos a bailar. Es un ritmo, ven a todo dar, que a los chavos nos hace vibrar, con la banda así, te divertirás. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar con la alegría, sí, el ritmo que nos hace vibrar, al bailar, al bailar. Y cómo lo bailan los payasitos, ¡Rico! Mira nomás, payasita, payasita. Vamos a bailar, 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 sí, el ritmo que nos hace vibrar, al bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, al bailar. Los chicos del convite, la primera pareja, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube. Sí, convite, convite santiaguito, incomparables. Arriba ese ánimo chicos del convite, arriba ese ánimo, la música de banda San Nicolás continúa para todos ustedes. Eso, qué feeling, qué feeling, mucho feeling en el escenario con Perito y en la pista de baile. Por Dios que sí, se lo estamos pasando súper bien, juntamente con los amigos, los chicos del convite, felicidades. Vaya que qué metazo que trae por ahí, qué ambiente, por Dios que sí, felicidades. Mis amigos del convite. Ay, acá nosotros, papá, estamos muy contentos. Gracias a ti y a toda la familia. Y arriba yo. Y yo. Y mi chiste. Y mi suegra. Y mi suegra. Oye. Oye, cómo dice. Hoy para todas las choritas. Ay, choritas. Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita Y la chona se mueve, algo que le toque Ella baila de todo, nunca tiene su trote Oye Chonita, rico y sabor Y échale mi banda Y échale mi banda de lo que le toque Y échale mi banda de lo que le toque Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice y ya no sé qué hacer con ella Y a Dios va a los bailes y se compra una cerveza Y a Dios va a los bailes y se compra una cerveza Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona, para la quebradita Y la Chona se mueve, hay un poquito que El bueno de todo, no le metes un troque Pa' esto, si bien con López Pa' todas las mujeres bonitas Rito, Cristóbal Comunita Ya, ya Payasito y payasita Ánimo, ánimo, muévelo, muévelo, muévelo Cuí, 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 cuí Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una cerveza Diario va a los bailes y se compra una cerveza Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona, para la quebradita Y la Chona se mueve, algo que toque Y la Chona se mueve, algo que toque Y arriba los chicos de Comité Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Beso Felicidades muchachos Que feeling, que feeling Allá en la pista de baile Así que felicidades Y a seguir bailando bonito siempre En homenaje al hermano San Simón Este día es sabadito Y el cuerpo lo sabe Así que todos invitados Salón Salón Pero con el tucanazo Salón Yo también quiero Yo también quiero una cerveza Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo El tucanazo El tucanazo El tucanazo A todo el mundo Este baile es contagiador Y ahora todos Dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el aso Bailemos con el tucan 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 Tucanazo Pero con el tucanazo Y la arrolladora de Guatemala San Nicolás Y los chicos se consigue San Diaguito Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levante los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar parado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar parado El tucanazo El tucanazo A todo el mundo Este baile ha contagiado Y ahora todos Dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el aso Bailemos con el tucan 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 Tucanazo Bailemos con el tucan Bailemos con el aso Bailemos con el tucan 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 Tucanazo Arriba se ánimo 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 Incansables también los muchachos Eso Pero que fin Que fin Allá en la pista de baile Así que El saludo especial para todos los paisanos Rancados allá en los diferentes estados de la Unión Americana Saludos A través de Producciones Pérez Buenas noches muchachos Arriba los paisanos allá en la Unión Americana Desde Nuevo Palmarques Santenaco Y arriba Bacera Mi compo Porfirio Mi compo Porfirio Vamos Una plazita de la vida barrea Y si que sale Que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría Con la guacharaca La castigaría Con la guacharaca 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 La plazita de la boca barrea La castigaría Por la guacharaca Con la guacharaca Con la guacharaca Con la guacharaca La castigaría ¡Gracias! 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 Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, bañándose en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Novena pareja! Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces te quieres Te borraste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Décima segunda pareja Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces te quieres Décima tercera pareja Te borraste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Décima tercera pareja Y los payasitos, la última pareja Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Los hermanos de Producciones Pérez HD ¡Salud! Y que suenen esos tumbones, compa Chefe Bueno, por supuesto, la primera pareja Arriba la mano La primera pareja, primera pareja Segunda pareja, tercera pareja Cuarta pareja, quinta pareja Hasta la última pareja Arriba la mano Y las chicas del convite Arriba la mano Las chicas del convite Arriba la mano Arriba la mano Las chicas del convite Y vamos a la mulieta Y vamos a la mulieta Me meto, me meto, le mando un tocado, toditos asustados comenzaron a gritar Oye José, oye José, ven, van acá, cuida para la colega, te muerde los pies Ay, si me muerde los pies, ya no puedo yo bailar, si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar Echa pa' allá, ven, ven, van acá, cuida para la colega, te muerde los pies Ay, si me muerde los pies, ya no puedo yo bailar, si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar Echa pa' allá, ven, 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 van acá, cuida para la colega, te muerde los pies Yo grité, ay la culebra, y yo grité, ay la culebra La gente salió lleno, mirándome enojado, toditos asustados comenzaron a gritar Oye José, oye José, ven, ven, van acá, cuida para la colega, te muerde los pies Ay, si me muerde los pies, ya no puedo yo gozar, si me muerde los pies, ya no voy a poder bailar Echa pa' allá, ven, 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 van acá, cuida para la colega, te muerde los pies Ay, si me muerde los pies, ya no puedo yo gozar, si me muerde los pies, ya no voy a poder saltar Echa pa' allá, ven, 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 van acá, cuida para la colega, te muerde los pies Pero que payasito Payasita Payasito Muévelo, muévelo Y como lo mueve el payasito Yo quiero ver como lo baila la payasita Y en la pista que ánimo de verdad Miren nomas de eso una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Oiga nomas como dice esto Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Cuidado, cuidado Porque se explota Se explota, se explota Bueno felicidades Ahí hoy a la gente que está bailando y disfrutando Mis amigos del convite Y gente que hoy nos acompaña Muchas felicidades Amigos que radican allá en los Estados Unidos Hoy a través de Provisiones Pérez Estamos en vivo Saludos a todos ustedes Y una sonrisita ahí a la cámara Porque lo están enfocando hoy Y lo van a ver hasta allá En la Unión Americana En los diferentes estados De la tierra del Tío Sam ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Y suelto! ¡Ay, suelto! Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que ya me fallas tú No quiero ni pensar tu amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que ya me fallas tú No quiero ni pensar lo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta ya me iré Más nunca me digas cuando te quiero más Porque tus palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré De un punto ya ha sido para mí el amor Regalo maldito que me ha dado Dios Y los chicos del comité, ¿cómo lo bailan bonito? Bienvenidos, bienvenidos, se sigue bailando, disfrutando y brincando Suena y suena mi banda Saludos, saludos ahí a toda la gente que ya nos acompaña Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Llega esta noche, tenerte conmigo No quiero ni pensar que ya me fallas tú No quiero ni pensar lo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que ya me fallas tú No quiero ni pensar lo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta ya me iré Más nunca me digas cuando te quiero más Porque tus palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Por tu vida ha sido para mí el amor Regalo maldito que me ha dado Dios Chiquitito Buenas amigas, amigas, chicos de compite Desde ya queremos, por supuesto Desde ya queremos desearles felices fiestas de fin de año Desde ya feliz navidad Y próspero año nuevo 2020 Así que desde ya queremos desearles Y por supuesto traerles un saludo especial De parte de quienes integramos banda San Nicolás Queremos desearles lo mejor de estas fiestas de navidad Así que con este tema, con mucho cariño Vamos a tratar de cantar este bonito tema para todos ustedes Así que desde ya se acercan las fiestas de fin de año Así que ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te saquen a abrazar Que te empiecen a gozar, que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Brincale, brincale, chiquitita Mi coco florentil Suena la poeta Ay, como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te empiecen a gozar, que te saquen a bailar, que te saquen a gozar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a chupar, que te saquen a bailar, que te saquen a gozar, que te empiecen a apretar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar ¿Qué pasa, compadito? Ninguno está piciando hoy Recuerden que hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, pero todo con medida, muchachos Esta fiesta se hizo para que usted baile, para que usted disfrute y venga de familia Así que desde ya queremos, por supuesto, gritar para que busquen parejita Bienvenidos, bienvenidos Cómo me pides, camarón, y yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, por ti me voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua, para poder atrascar Camarón, ¿pero tú quieres? Camarón, ¿pero te doy? Camarón, ¿pero prefieres? Con salsita y con limón Camarón, ¿pero prefieres? Camarón, ¿pero te doy? Camarón, ¿pero prefieres? Con salsita y con limón ¿Y qué querés hacer, camarón, compadito? ¡Rico! ¡Qué rico, camarón! ¡Qué rico, camarón! ¡Con limoncito! ¡Qué rico, queso! Cuando vamos a la malla, llevo mi bolterón También llevo mi guitarra, pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua, para poder atrascar Camarón, ¿pero prefieres? Camarón, ¿pero te doy? Camarón, ¿pero prefieres? Con salsita y con limón Camarón, ¿pero te doy? Camarón, ¿pero prefieres? Con salsita y con limón ¡Rico! ¡Con limoncito! ¡Con limoncito! ¡Cuidado con el camarón! ¡Con angelita! ¡Un cevichito! ¡Ajá! ¡Ojo! Vamos en el salón, ¿a eso? ¿Gocelo puede...? ¡Corre! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo me abrazó por ti y me voy a pescar Ahí tengo mi pirámide muy cerquita del palmar Pronto voy a salir en agua para poder pescar Camarón me lo prefieres, camarón me lo te doy Camarón me lo prefieres, con salsita y con limón Camarón me lo prefieres, camarón me lo te doy Camarón me lo prefieres, con salsita y con limón ¡Rico! Y los payasitos Ya se cansaron los payasitos Los payasitos Ya se cansaron, ya se cansaron ¡Gracias! ¡Gracias! Con pareja Así que chicos El convite Traigan su pareja Traiganse el amigo La mía La esposa El esposo La casera El casero Como usted quiera Así que Venga a bailar La música de banda San Nicolás En esta noche ¡Soy! ¡Soy! Con esto Nos vamos al descanso ¡Volvemos a las 20 horas! ¡Quítate la casa Que te la quiero ver Que bonita Suena taza Vuálvetela a poner Que bonita Suena taza Vuálvetela a poner ¡Quítate el vestido Que te la quiero ver! ¡죠! ¿Qué sobra ¡Qué bonita suena taza Vuálvetela a poner ¡Qué bonita suena taza Vuálvetela a poner ¡Quítate el pasto Que te la quiero ver! ¡Qué bonito que se sintó! ¡Guéltelo a poner! ¡Qué bonito necesito! ¡Guéltelo a poner! ¡Qué time de calzón, que te la quiero! ¡Qué time de calzón, que te la quiero! ¡Qué bonito tucutín! ¡Guéltelo a poner! ¡Qué bonito tucutín! ¡Guéltelo a poner! ¡Ay, chequitita! ¡Cómo te extraño! Quítate el zapato, que te la quiero ver Qué bonito tu zapato, vuélvetelo a poner Qué bonito, te necesito, vuélvetelo a poner Quítate las medias, que te la quiero ver Qué bonito, te necesito, vuélvetelo a poner que bonito tu cuerpo estas vuelves a poner quítate el vestido que te la quiero ver que bonito tu cuerpo estas vuelves a poner quítate la zaga que te la quiero ver que bonito tu cuerpo estas vuelves a poner que bonito tu cuerpo estas vuelves a poner quítate el vestido que te la quiero ver quítate el vestido que te la quiero ver que bonito tu cuerpo estas vuelves a poner quítate el vestido que te la quiero ver 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 Bueno chicos de Comite Con el permiso de todos ustedes Nos vamos al descanso Gracias, ha sido un honor compartir con todos ustedes esta tarde Así que, con permiso Volvemos a partir de las 8 de la noche Todos invitados chicos de Comite Para que busquen parejita Queremos verlos bailando Por supuesto en el gran baile social Con la música de banda San Nicolás